Bueno, estamos en un restaurante espectacular que se llama Jurásico. ¿De dónde surge la idea de tener a los dinosaurios como protagonistas? Surge la idea de un trabajo en equipo con muchas personas de CAPAM, donde empezamos a hacer una investigación de que era innovador dentro de la región y que era innovador dentro de la oferta que había de restaurantes. ¿Todos esos sonidos es el de los dinosaurios precisamente porque son electrónicos? ¿Cómo surge la idea también de tenerlos así? Son animatrónicos, o sea, las palabras son animatrónicos. Es una programación que se hace a través de equipos neumáticos, hidráulicos y eso hace que existan los shows en determinados tiempos donde hay un movimiento real, en escala real de los animatrónicos. ¿Qué tipo de comida se va a encontrar en este restaurante? Es comida hecha especialmente por el restaurante. Es comida que lleva nombres de la época jurásica y todas las hamburguesas son tematizadas al estilo jurásico, la carne, las costillas, el pollo, todo es al estilo jurásico. ¿Quién es el chef encargado de esta alimentación? Se llama Juan y es nuestro chef ejecutivo del Centro de Vacaciones. Bueno, el restaurante está situado en el corazón de un centro vacacional de Cafán. ¿Qué queda? ¿En dónde? El centro vacacional queda en Melgar, en el municipio de Melgar. Queda por la avenida Cafán, exactamente terminando al lado del Éxito. Sí. Es un centro de vacaciones. Además, para contarles un poco, nosotros somos... El Centro de Vacaciones Cafán, Melgar, es el complejo turístico con más camas en Colombia. Nosotros tenemos más de 3.000 camas. Tenemos dos hoteles y tenemos más de 320 casas vacacionales. Dos hoteles, recordemos los nombres, uno es Almirante. Uno es Almirante, el otro es Cualamana. Sí. Y tenemos cuatro zonas diferentes de casas. Cada zona es autosuficiente en entretenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hotel Cualamana es autosuficiente en restaurante, es autosuficiente en piscina y así los diferentes. Pero además, dentro del Centro de Vacaciones tenemos entretenimiento para la gente que quiera salir. Es decir, un poco el concepto del Centro de Vacaciones es que la gente no necesita salir del Centro de Vacaciones para tener todo lo que necesitan. ¿Quiénes tienen o tenemos acceso a las ventajas de Cafán para tener acceso acá al Centro Vacacional? Bueno, principalmente los afiliados a Cafán, pero además nosotros también, aquí también pueden venir personas que no sean afiliadas a Cafán. Con unas tarifas diferentes para los afiliados, pero también recibimos, hay promociones para la gente que no es afiliada a Cafán. Andrés, ¿tenemos una cifra por lo menos aproximada de cuántos afiliados tiene Cafán a nivel nacional? Claro que sí, tenemos cercano a un millón de afiliados. Sí. Llega una familia a este centro vacacional, ¿qué más se puede encontrar? ¿Deportes? ¿Qué más? Toda la oferta que necesiten, es decir, un poco esto es una ciudad donde encuentran restaurantes, tenemos parque acuático, tenemos zoológico, tenemos pistas de bolos, tenemos parque deportes, tenemos una vía en la cual se puede trotar, montar bicicleta, tenemos un lago precioso que si uno sale a la terraza es el restaurante del lago y tiene vista al zoológico. Sí. Ese restaurante es abierto los 7 días de la semana, todos los días. En temporada alta estamos abiertos, los 7 días de la semana, en temporada baja estamos abiertos, viernes, sábado y domingo a partir de las 12 del día. Andrés Cazañeda, gracias por estar acá invitadísimos, hay una cosa muy importante que no se nos vaya a pasar y es que a este restaurante puede venir todas las personas, inclusive que no estén alojadas del centro de centro vacacional. Si quieren venir a este restaurante basta con entrar a la página de CAFAM, www.cafan.com.co, dan clic en restaurante jurásico y ahí los manda a un link de precompro donde pueden hacer su reserva. ¿Pero usted tiene que ser afiliado a CAFAM? No señor. Puede ser en otra caja de compensación. Cualquier caja de compensación la recibimos acá, esto es inclusivo para todas las personas que quieran, no necesariamente que sean afiliados a CAFAM. Gracias señor. Yes. Gracias por ver el video.